¿Cómo estás? ¿Estás contento que estás con tu...? ¿Compraste ya tus muñecos? Sí, a futuro. Todavía no, es una pre-orden. Bueno, vinimos a Toysman a encargar unos muñecos o uno? Uno. Un muñeco de los que Mauro colecciona de He-Man, pero bueno, llegará en junio o julio. Pero bueno, ya está, porque le convenía el precio, así que esas cosas hay que aprovecharlas. Y yo ligué remerita de Star Wars, que hace bastante que la vi, me gustó. Así que llegaron los reyes para mí. Y ahora estamos yendo por... ¿Qué es? ¿Corrientes? Uruguay. Uruguay. Y bueno, vamos a ir hacia Corrientes. Y bueno, ¿qué puedo ir a ver yo? Perfumes. Quiero ver perfumes, como les dije. Así que este año se viene a full muchos vídeos de perfumes, así que quiero ver perfumes nuevos. Fragancias nuevos. Y bueno, gente, les digo, hoy es sábado, 6 de enero. Feliz reyes para todos. Besito. Qué rico, gordito. ¿Qué estamos comiendo? Pollito, acá de este viejito. Pollo frito. Bueno, estamos comiendo el pollito. Estamos con hambre. Así que, no. Alimentándonos un poquito y... Menos charla y más... Más papa. No hay que hablar tanto y hay que comer más. Así que, buen provecho para nosotros. Uh, Mauro se va a comer semejante fresa de pollo. ¿Qué es esto? Nadie sabe qué es, pero bueno. Pero eso es un pedazo. ¿En serio? Es como una esponja. A veces se le cayó la esponja en el azadero. Era un pedazo... Ese pollo me parece que está vivo. ¿Está bueno? Hace crunchy, crunchy, crunchy. Es como una cráner de burger. Yo me estoy comiendo esto. Que es muy rico. Ay, lente está allá. No sé, siempre me termino mirando yo en la pantalla. Qué mal. Bueno. Después les voy a firmar alguna cosita más linda. Porque ahora es como que estamos muy pegaditos. No hay mucho. Estamos en galerías fácil. Hay parte de otro ando. Bueno. Esto es de un lado al otro, de un lado al otro. Y bueno, gente. Después les voy a seguir firmando. Un besito. Mauro. ¿Cuál te vas a llevar? Me gusta. Me gusta la del hombre de la mano. Estoy un poco indeciso. Los reyes te van a regalar. Esperemos que los reyes se compran. Estamos de nuevo acá en la comiquería. Qué bueno que están. Por Dios. Están muy buenos. Te gustó alguna. De nada. ¿Qué es? Esa es mi amor. Estamos acá. Quiero ver alguna remerita que los reyes me van a regalar. A ver, ¿cuál te gusta? Y estoy un poco indeciso otra vez. Me gusta esta. Me gusta esta. Y alguna otra. Me gusta esta. Me gusta esta. Los superhéroes también. Sí. Sí. Y si no me llevo puesto nada. Sí. Casi tiro toda la mierda. Volvimos a este lugar que nos re gusta. Es la comiquería. Miren, les hago. La compañía. Yo miraba y decía, ¿por qué se ve más opaco? Es porque tiene el protector de la pantalla. Para que no se roja. Ahí está. La comiquería. Bueno, vamos a elegir alguna remerita. Así me voy a hacer yo a su remerita. Bueno, estamos ahora por tomar un cafecito. Acá en la comiquería. Ahora se están sacando fotos. Ahí. Ahí tenemos el... ¿Cómo es que se llama este? Deep... 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 Yo en inglés. Yo en inglés. Bueno, y así pasamos este día de Reyes. Paseando un poquito. Ahí está Mauro. Muy bueno este lugar. Siempre lo recomendamos porque está mal. Para que se llengan. Bueno, este día de hoy voy a mostrar los regalitos. Compleí perfumes para variar. Y bueno, no veo las remeras. Así que, nada. Acá contento. Está bueno este lugar, ¿eh? Voy a mostrarles un poquito. Voy a cambiar la cámara. ¿Te gusta el lugar? Sí, me re gusta. Sí, me saqué la foto allá. Me salió media oscurita también. Te estaba filmando. Bueno, ahora te saco con esta. Un poco de lectura. La lectura obligatoria. De Thor. Me gusta porque, miren el servilletero. Es en forma de un heladito. Está bueno. Sí. Bueno, y llegó nuestra merienda. Acá yo me voy a tomar mi cappuccino con un brownie. Y Mauro se va a tomar un café en jarrito con un budín de chocolate. Así que, nada. Bueno, como les decía. Miren qué bonito eso. Y aparte todo de superhéroes. Para los fanáticos de los superhéroes, esto es genial. Está muy bueno. Y después ya se ve la vista. Está muy bueno. Esto está para venir en patota. Esa pared me encanta. Llena de... De cómics. Bueno. Vamos a tomar nuestro cafecito. Y Mauro se va a poner a leer. Bueno. A mirar las figuritas. Más que el esterro. Bueno, gordo. Ya terminamos nuestro día. Estamos volviendo. Esperando el colectivo para volver a casita. A ver si nos volvemos. Y bueno, después vamos a seguir con mate. Porque no pudimos terminar el de comer. No, nos llevamos la meriendita para casa. Nos hicimos la viandita. Así que, bueno. Miren qué lindo. A ver si puedo mostrar así. Allá se ve Galerías Pacifico. El 132. No, no. Galerías Pacifico. Vamos acá a la parada del colectivo. Esperando el colectivo. Bueno. Después les vamos a filmar en casa. Un poquito mostrando las cositas que compramos, ¿no? Sí. Las remeritas. Las remeritas. Sí, yo quiero mostrar mis remeritas. Yo estoy como a los nenes. Quiero mostrar mis remeritas. Bueno. Yaya Pepe. ¿No? O Pepe yaya. Besitos. Besitos para todos. Bueno. Les mandamos un besito. Nos vemos luego, luego. ¡Lueguito! ¡Bye! ¡Gracias! Bueno, ya estamos en casita y quería mostrarles los regalitos que recibimos cada uno por Reyes. Bueno, Mauro recibió esto, que es una lata que está recopada para guardar cosas, pero acá adentro hay, ahora les voy a mostrar, esperen, esta remera de Star Wars, miren qué linda, y es, creo que es de allá, de Estados Unidos, creo que es. Miren, con la etiquetita y todo, la presentación está buenísima en la lata, y es de Darth Vader. ¡Ay, me cuesta con una mano! Ahí está, es de Darth Vader, ya se la van a ver puesta a Mauro, esta se la regalé yo, y... Él se autorregaló esta de Spider-Man, ahí en... las compramos ahí en la revistería, y están buenísimas. Bueno, y yo me regalé este Body Splash de Fantasy de Britney, que es como el de Green Tea, y también el de Britney, el Midnight, que ya le encontré un clon a este. Ahora les voy a decir cuál es. Que en realidad, el clon de ese es el de... todo moda, el Stacy, el Rosita. Ahora les voy a mostrar. Bueno, este es el clon del Fantasy Midnight. Ahora que los conozco al Fantasy Midnight, este es el clon de ese perfume. Este es el Stacy... no, Stacy no, Stay Cute de todo moda. Y es un eau de parfum, eau de parfum. Miren qué bonito, y miren por dónde lo llevo, y es olor dulce, caramelo, pastillitas, siempre digo yo pastillitas. Bueno, ese... no, el Stay no, los dos Body Splash de Britney. También este de Sarkani, Sofía, que me encanta. Y hace bastante que lo quería, y ya lo había visto, que lo tenían varias en sus colecciones acá en Argentina. Y no sé por qué todavía no lo había... por qué todavía no me lo había comprado, porque soy fanática de los perfumes de Sarkani. Y bueno, me encanta. Me compré el grande. Y Mauro me regaló una remera de Star Wars. Ahí donde compra los muñecos. Miren, qué belleza de remera. Esta yo la vi la vez que hicimos el vlog ahí en Toysman. Bueno, la vi y me enamoré. Y es... dice Disney, porque traen todo de allá, de Estados Unidos. Tiene la etiquetita por acá. A ver... le hago tipo un haul. Bueno, la etiqueta anda por acá, en algún lugar. Es muy importante. Acá está la etiqueta. Opa. Bueno, está al revés. Pero se ve que dice Disney. Ahí. Y es hermosa la remera. Es con letras plateadas. Tiene rosita. Lila. Dice Star Wars. Y queda así toda... Re linda puesta. A mí me gusta así toda ajustadita, cortita. Así que me corté la cabeza ahí con la cámara. Bueno, esos fueron los regalitos. Y... Vos querés ver... Bueno, ya la se la van a ver puesta. Está con sueño Mauro. Así que bueno, nada. Vamos a despedir el vlog acá. Tengo el gato ahí desmayado en la cama. No se entera de nada. Es como... El tipo duerme ahí. No sé, está como... Miren, se los voy a mostrar para que vean. Hendrix. Hay gente mirándote. Bueno, a ver si me dejan... Chicos. Hendrix. La gente te está mirando, Hendrix. Acá. Ah, sí. ¿No te importa? Mandales un saludito. Bueno, yo voy a seguir durmiendo, chicos. Les deseo feliz reyes. Así que chau. Y bueno, Hendrix se despide diciéndoles chau. Y yo también. Así que les mando un beso enorme. Y nos veremos en el próximo vlog. Chau. ¡Suscríbete al canal! Chau. Chau. Gracias por ver el video.